. Ella también, ese me acuerdo perfecto. Estaba jugando peteca, se llamaba eso. Sí, exactamente. ¿Sabías tú que se llamaba peteca? No, pensé que estaba... Es una goma con una pluma. Sí, sí. Pero miren, ese es estupendo, ¿eh? Sí. Bueno, ese queda súper deportito y se nota, ¿verdad? Puro músculo. Puro músculo, de grasa, nada. Porque eso sí, él se cuidaba. . . . . . Gracias por ver el video.